... Longaví celebró el Día de la Madre con un gran evento en la Plaza de Armas de la Ciudad. Ocasión en que las mamás recibieron el saludo del alcalde Cristian Menchaca, quien en todo momento compartió con ellas. Las mamás fueron regaloneadas con un servicio de belleza muy completo y también pudieron degustar de algunas exquisitencias preparadas para ellas. Las mamitas se mostraron felices, muy contentas. Así lo manifestaron al momento de compartir su experiencia. ¿Le ha gustado este licencia que se ha hecho? Sí, harto. Sí, sí. Siempre es algo bonito lo que realiza el alcalde, nos gusta. O sea, el alcalde no tengo ninguna cosa que decir que se muerta de maravilla. Así que uno no puede decir más que una, porque está todo bien. Gracias a nuestro alcalde, claro. ¿Le ha regalado mucho el día? Mucho, con Rosa, he comido tortitas, café. Muchas gracias. ¿Y su nombre? Luisa Fuentes. ¿Cómo ha escuchado este día? Eh, muy lindo, porque yo no era de acá. Es lindo el pueblo, lindo, hay gente maravillosa. Muy lindo, y le doy las gracias al señor alcalde. Sí, sí. ¿Y su nombre es? Marcela Ortiz Ibañez. ¿Es de acá usted? De Don Gaví. ¿Sí? De El Tránsito. ¿Sí? ¿Cómo ha encontrado usted la...? Muy lindo, muy lindo. ¿Le ha regalado mucho hoy? Mucho, mucho, mucho. La actividad contó con un gran espectáculo artístico musical, que tuvo la presencia del Grupo Santo Pecado. La actividad contó con un gran espectáculo artístico musical, que tuvo la presencia del Grupo Santo Pecado.